A ver, ¿ahí estás? ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien, ya tiré eso, no se veía bonito ¿Qué hacemos aquí? Vamos a cocinar, porque esto es mi cocina borracha Mi cocina borracha Moderation Mira la chora Pueden hacer panquecitos ¿Qué hay que dejarlo? No dice ¡Ay, me quemé! Lo que vamos a hacer es Vamos ¿Está bien? Sí, está bien No pensé llegar a hacer tantas cocinas borrachas Pero creo que es lo que más les gusta Verme ebria y bailando Cocinando, obviamente porque cocino como los dioses Por eso voy a seguir haciendo esto, porque creo que les gusta y a mí también me gusta Aunque no cocino muy bien Ya había hecho esta receta antes No puedo evitar Esto es lo que hace una dama Subirse con clase y categoría los pantalones Ya llevo dos Es lo malo de pedir vacaciones Para ponerte ebria y grabar Tengo este Tengo este Vino, vino Que hace mucho no tomo vino, entonces dije Voy a tomar vino No me voy a dar la madre Es una ocasión especial La finura Ya, a ver ya Lo que vamos a hacer es un pan de elote ¿Pan de elote? Ay, a ver si se regresa un poco Oh Dios Pero esta receta que voy a hacer es muy especial para mí Porque esta receta me la dio mi abuelita Y es receta de mi abuelita Es una receta que yo aprecio y atesoro mucho, de verdad Y se las voy a compartir Porque de verdad, háganlo Queda muy, muy, muy rico Les voy a decir Estoy fatigando La receta Le tomé una foto Aquí tengo la receta Mi letra de patas de mosca 100 gramos de mantequilla Una lata de elote Una lechera Light, para que no engorde Si te tragas todo el pan, obvio engordas 4 huevos Entonces, ya me cansé Los huevos ¿Wabbles? No son huevos Son huevos Dos cucharaditas del royal El royal Lo tengo en este compartimento Miren lo que me acabo de encontrar Ah, huevo Ya Ahí está la harina La puta harina que estaba buscando ¿Qué es el vinagre aquí? Aquí estás Oh, te encontré el perra El perra Dos cucharaditas de royal Esto es para que Una cucharadita de vainilla No huele Y media pasa de harina Esto es muy fácil ¿Qué? Se me olvidaron He podido usarla El chiste es que tienes que agarrar todo Y echarlo a la licuadora Y mezclarlo Y ya acabaste Tan simple y sencillo Como eso Hasta un bebecito de dos años lo puedo hacer Si yo puedo hacerlo ebria Este... Mi licuadora No O bueno Sí Encontré la licuadora Soy una persona consciente Y voy a limpiar mis electrodomésticos Por eso está escondida ¿Verdad? Para que no viera como la dejaron Mi licuadora solo la uso para chupes y cocteles No cocino Excepto en estas bonitas ocasiones ¡Listo! Mira acá el chupes Ya sé Ya sé Mamá Vamos a... Híjole Es que... ¿Qué? Voy a poner Musiquiri Vamos a echar en la licuadora ¿Sunshine? Está bien No la conecten antes de hacer una estupidez ¡Ay! Moderation ¡Ay! ¡Traía un pedo! A calentarla un poco Calcifer ¿Crees que no te... ¡Noooo! Calcifer ¡Casifer! ¡Eh! No se cae Ya medio calentamos Vale, casi me ataca la bandiquilla ¡Ew! ¡Ahorita, ahorita! ¡Aguántalos de la tex! Estoy medio ebria ¡Hey! No me va a dejar... ¡Aaah! ¡No sé usar esta madre! ¿Vieron? Ahí no está mi copa ¡Uah! Porque estoy re fuerte La I ¡Nom nom 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 nom! Calcifer ¡Tenemos que lograrlo! ¡Uah! ¡Uah! ¡Casifer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Ew! 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 ¡No llevo ni una hora! ¡Ja ja 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 ja! ¡Dos! ¡Hola! ¡Buenas noches! Hay que echarle dos cucharaditos de royal ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh oh! ¡Huevos! ¡Una! ¡Dos! ¡Ja ja ja! ¡Pinora de persona yo! La he hecho... Un chisguetito ¡Ja ja ja ja! ¡No sé! No me gusta medirle vainilla porque... ¡Ja ja ja ja! ¡Me gusta la vainilla! Por último... Finalmente... Media taza de harina... Voy a guardar esto... ¿Por qué? Vamos a tener todo aquí... ¡Ay f***! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Usted tiene gusanos... Esto está bien todavía... ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay Dios! ¡Ja ja ja! La echamos ahí... ¡Pum! ¡Mmm! ¡Delicioso! Tienes que precalentar el horno a 180 grados... Aproximadamente... Precalentar... Cosa... Que yo no hice... ¡Ja ja ja ja! ¡Oh no! ¡Ja ja ja ja! Que me tardé prendiendo el horno... Porque no me acordaba como... ¡Ja ja ja ja! 180 grados... Y nada más como que le calculo... De panquecitos... ¡Ja ja ja ja! Vamos a usar eso... ¡Ah! Porque la mantequilla... Esa preferencia... Que la compren... Sin grasa... Sin grasa... ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Que no se pegue el pancete! ¡Ja ja ja! ¡Panchete! 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 ¡Oh! ¡Maldita herida! ¡Ya quedó! ¡Ja ja ja ja! ¿Todo el mundo sabe? ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Se me ha ido? ¿Así? ¡Puff! Vamos a mezclar... ¡Uy! ¿Esto? Vamos a mezclarlo ya... Como trae los elotes... Es importante... De verdad... Es importante que no lo mezclen demasiado... Porque el chiste... Es de que tenga granitos de elote todavía... Y que cuando no muerdas... Sientas el elote... No todo esté mezclado... ¡Ok! ¡Oh oh! Pasé un ratito... Y el horno ya está re caliente... ¡Ay! ¿Está ahí? ¡Hola! No lo llenen tanto... Porque como esponjan... No queremos que se despedorre... ¡Oh por dios no cabe! Y ahí lo dejamos... Que se haga... La receta dice... Que hay que dejarlo... Unos... No dice... Mi abuelita no me dijo cuánto había que dejarlo... Se lo voy a dejar como unos... Veinticinco minutos... Y... Regresamos por él... En un rato... ¡Hola! Hemos regresado... A este punto donde... ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Es viernes... Sácate la botella de vino... ¿Cuál es el puto pedo? No lo hagan... Voy a guardar... Tantito para mañana... Qué pena... Que me esté viendo a danzar a ti... Es lo que aún le aprendo en el pole dance... ¡Miren! ¡Oh por dios! ¿Qué? ¿Como 35 o 40 minutos? No me he quemado... ¡Ay me quemé! Putita la niña... ¿Le pones reggaetón? Muchas gracias por... Soy una fina persona... ¡Con amor! Muchas gracias por verme... Hagan la receta... Cuídense mucho... ¡Ay puto! ¡Ay puto! Y me voy mañana por aquí... ¡Voy! Solo estoy dando vueltas... En el mismo eje... ¡Calcifer! ¡Es tu culpa! Yo no quería hacer esto... ¿Tú qué hiciste? ¡Ay ponte borracha! ¡Ponte borracha! Si van a tomar... Coman algo antes... Porque si no... Se ponen... Así... ¡Así!